No se puede grabar unos cómodos No encuentro nada que hacer Así que lo nada más voy a adelantar esto Así es Me duelen los brazos Ahora, me duelen los brazos anuales estos No me paguen lo suficiente por esto De hecho ni me pagan Que me den mis 10 dólares anuales Y ahora resulta que si me pongo cómodo No se puede grabar esta mi cosa Parado o sentado en un climado Si tan solo hubiera otra cosa que les hiciera felices Eso fue ganar en un video en este viaje La vete profesor feo Quiero grabar a Baldi No a ti Ya neta voy a entrar al cuarto porque estoy bien aburrido Eh, eh wey, a bien el IVAN Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Pero él no estaba ahí en primer lugar Bueno, ya que importa Mira, entra al cuarto a ver de nuevo Baldi, va Si, si puedes venir a educar a Mario Es bien, por favor, si nadie lo acepta ¿Quién será el valor Why do you like my schoolhouse? Mathematica! ¡Oh, Dios! ¡Hijo de caca! ¡Te vas a pegar con la lera! ¡Aquí la tengo! ¡Ya la gané, wey! ¡A ver que aquí viene la mamita! ¡Cóndale! ¡Eso es así! ¡Cóndale, wey! ¡Ah, se va a ver! ¡I got it! ¿Qué tienes? no healing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Si lo vas a matar, hazlo ya! ¡Ya vete, Baldi! ¡Pero qué! ¡Pero bueno, se acabó! ¿Qué hora que hago con esto? ¡Hala una, dos, dos, así! ¡Hala una, dos, así!